contribuyentes, 4 millones de santos vecinos. Gracias Guillem. Por nada. Seguimos. Estas son imágenes que registraron nuestros televidentes. Estos son los calames. De la Mujica del 1300. Bueno, ahí va la denuncia. Claro, circulan por la vereda, porque aparentemente hay un corralito, la calle está cerrada, y no tienen ningún problema en subir a la vereda y transitar por allí. Bueno, los vecinos están con miedo, porque la verdad es que hubo varias situaciones muy riesgosas con los peatones por culpa de estos conductores. Así decidieron tomar las imágenes, sí, enviarlas a nuestro canal a través de nuestro WhatsApp. Pero nosotros ya estamos trabajando en vivo para conocer la situación, para ampliar esta imagen, y para ver qué es lo que ocurre en la Mujica al 1300, donde está trabajando Gabriela Peralta. Ahora sí, Gabi, contanos. Comportamiento alevoso, sonido. Sí, te escuchaba y la verdad es que nosotros lo pudimos observar acá con nuestros propios ojos. Al menos contabilizan 10 minutos unas 15 motos y alrededor de 3 vehículos que intentaron hacer esta maniobra, pero al ver las cámaras se vieron inhibidos y decidieron volver sobre sus pasos. Ahora, no hay lugar a dudas de que no se puede transitar acá. ¿Por qué te lo digo? Porque tenés un cartel que dice solo vecinos. Si esto no te alcanza, tenés otro que dice peligro, calle cerrada. Hay todos los elementos de seguridad, como podrás ver, desde lumínicos hasta estos que tienen que ver con la cartelería de aguas santafecinas, advirtiendo sobre el corte de calle, sobre el que están trabajando los operarios aquí, en Veramujica y 9 de julio. Sin embargo, lo que ocurre es que queda esta luz, observá. ¿Ves? Es una luz de una persona. ¿Por qué no es aprovechada de este espacio? Por las motos, que avanzan directamente sobre este sector, se suben a la vela y continúan. Pero es más, te voy a contar un detalle. No solamente lo hacen sobre esta arteria que está cortada, sino que además, como ya se genera cierta congestión de tránsito en la esquina, a veces lo hacen desde la cuerda precedente. Es decir, para evitar este tráfico, ya vienen andando con la moto desde allí y avanzan como si nada sobre este sector, aprovechando que la vereda además es muy ancha. ¿Vos sabés que no quedaba bien clara? Porque estaba muy cerradita la imagen que nos mandaba el vecino. Si era tipo, viste a cuello de botella, que una vez que entraban, decís, bueno, ya no tienen escapatoria, no van a ir marcha atrás, suben a la vereda. Sí, Guille. Te digo, estaba subiendo el relato de Gaby y esta parte de Sonia. Vivo por la zona y me he topado con un inconveniente. Lo que pasa es que algún vecino inescrupuloso, algún automovilista, corrió el vallado y vos te topás pensando que podés circular. Me ocurrió esto, que después tuvimos que subirnos a la vereda. No era nuestra intención. Después, el fin de semana, vi que habían puesto una serie de arbustos los vecinos. Se ve que lo han sacado, Gaby. Pero habían colocado plantas, ramas, para que la gente no pasara. Pero el tema es que no hay que correr el vallado. Solamente el que tiene que estacionar, bueno, ahí hay un gran condominio. Sí, a ver, lo constatamos. ¿Qué ocurre? Los vecinos pueden transitar porque hay justamente un condominio muy grande con garage. Entonces, corren esto para transitar y muchas veces olvidan volverlo a su lugar. Pero también hemos observado cómo, aún haciendo esta acción de volverlo a su lugar, las motos avanzan como si nada y los automovilistas también intentan evitar la congestión del tránsito. Aquí hay un vecino que se ha acercado, entiendo, para referirse a lo ocurrido. Usted habita en el condominio. Sí, yo fui el que les avisó hoy, les mandó el mensaje a ustedes. Bueno, mira, el problema más importante ocurre por la mañana temprano y es cuando baja el sol. Bueno, pareciera que la gente realmente tiene en la cabeza caca. Ahora ven las cámaras, seguramente muchos no se van a animar a meterse, pero bueno, tuvimos que, no sé si se acercaron por allá, tuvimos que nosotros vallar la vereda. Vamos a acercarnos porque si lo observábamos no teníamos claro si era porque estaban realizando algún tipo de obra o querían hacer algún tipo de tarea. Ahora me confirma el vecino que en realidad fue una acción que tomaron ellos mismos para intentar evitar que aprovechen el ancho de la vereda, que es muy importante para circular. De todos modos, lo hemos visto, siguen avanzando por el otro lateral. No, y vas a ver ahora, las motos, por ejemplo, parece que fuese un desafío casi sensorial, venir por acá a toda velocidad, el delivery, el que quiera. Y los autos, camiones, camionetas, hasta colectivos. Allá en la esquina ya han roto... ¿Colectivos? Sí, un colectivo, un blanco, no de línea. Es, no sé, una empresa de esas. Sí, sí, pero mirá lo que tuvimos que poner, lo esquivan uno, uno dejó un pedazo de auto, un repuesto, se le cayó el tuerca, un rulemán, no sé qué se le cayó ahí. ¿Hay alguien que perdió parte del vehículo en este accionar, podríamos decir? Una cosa de locos. El tema es que una sociedad que no respeta las señales, porque está bien señalizado, no es que Aguas hizo cualquier cosa, carteles grandes, que dice solo vecinos, y que no respeta eso. Sabiendo que acá tenemos Malvinas, el tránsito que hay de criaturas es enorme. Los viejos que sacan a pasear sus perritos, la cantidad de niños que tenemos, yo los pienso repuesto. Bueno, mirá, estamos visualizando lo que nos decía este hombre. Claro, han quedado acá como los rulemanes y hasta me te debería decir algo de la parrilla. De hacer eso de un vehículo. Ah, y acá vemos cómo la calle ha resultado dado. Rompió ahí, arrastró, no sé. A ver, después lamentamos accidentes, heridos, la gente aleca, muertos. Y dejémonos de joder, cuando la sociedad debe ocuparse de otras cosas, no deberíamos estar molestando al canal por esto. Digo yo, es sencillo, está bien vallado. Están los carteles y a la mañana temprano y al atardecer cuando baja el sol, créeme que es... El otro día yo estuve como más de una hora cerrando la valla. Hasta tuvimos casi un accidente. Una chica con una camioneta muy grande, importada. No, pará, no te metás. Aceleró, chocó el tambor. Al chico que me estaba ayudando la golpeó con el tambor. Pero le advertimos sobre una cuestión también que me parece fundamental. A través de estos videos, aparte del nuevo código de convivencia, corresponden sanciones. Es decir, si se envían a través de las redes sociales o las líneas 147 que tiene el municipio, se establece que se puede sancionar a cada conductor que comete una infracción de este tipo. Entiendo que es una infracción grave, porque se están subiendo sobre un espacio que está destinado exclusivamente para los personas. Exacto. Sí, si quedan grabados, eso ya basta, ¿no, Guille, como prueba? Sí, tiene que estar, digamos, que tenga buena resolución, que se pueda ver el dominio. Esto se envía a la justicia de faltas. Lo van a llamar a la persona presuntamente infractor para que haga su descargo, pero puede corresponder a la penalidad, porque la prueba puede ser, no digo irrefutable, pero sí contundente. Claro.